Periodistas en la Carrera nació como una necesidad en la carrera de comunicación social de ganar práctica, o sea, minutos, horas de práctica periodística. O sea, por eso tiene el carácter de laboratorio. Les enseña a manejar instrumentos, nuevas tecnologías, a usar equipos, pero también a tener la tensión de enfrentarse a la vida real, a entrevistar personas, a ir a eventos, a salir a las calles y lugares públicos y privados a pedir información para luego procesarla en los distintos contenidos. El tema central que en esta oportunidad es dinero, pero están historias, personajes, noticias, eventos y acciones en torno al dinero. ¿Por qué el tema del dinero? Porque es un tema que es tal vez el más importante en este momento en el mundo, porque hay cantidades de conflictos y noticias y situaciones con el dinero. O sea, nosotros no queremos hablar solo de la macroeconomía, sino sobre todo de la economía doméstica, del uso del dinero en la vida cotidiana. La jornada suele ir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche mínimo, 12 horas de trabajo intenso, como una jornada real, en la vida real de un periodista. Es una actividad muy emblemática del pregrado en comunicación social, que además la queremos propiciar para que se vinculen también, o sea, la queremos seguir haciendo y vinculando también a nuestro pregrado hermano, pues, que es el de diseño interactivo. Pues es la oportunidad para volver a interesarse por periodistas en la carrera, participar a final de este año, justamente es la semana 16 de clases, ese viernes, y foguearse intensamente como periodistas por un día. Un fogueo que ayuda muchísimo a la formación, sobre todo para los que tienen en su horizonte el énfasis de periodismo o trabajar en distintos medios tradicionales y en nuevos medios. Es una oportunidad invaluable, muy especial para formarse más allá del aula, o sea, con más detalles, ¿cierto? E integrarse también con sus compañeros del pregrado, ¿cierto? Y en este caso también del pregrado de diseño interactivo y con los profesores.